Más de 100 profesionales de la salud que residen en Buenos Aires, Argentina, mostraron su interés por los beneficios que les otorga el Plan Ecuador Saludable Vuelvo por Ti. El auditorio de la Embajada de Ecuador en Argentina fue el punto de encuentro para que médicos ecuatorianos que residen en este país y los estudiantes de medicina vean en este plan la posibilidad de retornar al Ecuador. El embajador de Ecuador en Argentina, Wellington Sandoval, resaltó la importancia de socializar este plan. Cómo era de esperarse, ha tenido una aceptación total, es la primera vez que se está haciendo esto, que yo sepa a nivel mundial, y dado que existe una necesidad de médicos especialistas en Ecuador, yo creo que esto es muy plausible de un lado y que va a dar muy buenos resultados. Para María Eugenia Arauz, pediatra, esta iniciativa gubernamental es excelente y sobre todo permite generar seguridad y estabilidad laboral. Nos agrada mucho esa intención del gobierno nacional de tomar a las personas que hemos salido por diversas circunstancias académicas a progresar desde nuestras profesiones y poder ahora volver al país y brindarle lo poco que uno o lo mucho que uno pudo aprender en este periodo, me parece formidable este proyecto. En cambio, Raúl Méndez, cardiólogo pediatra, quien reside en Argentina desde hace 18 años, la alternativa de regresar al país lo apasiona. Todo el que retorna nos gustaría tener algún tipo de estabilidad o de certeza de que vamos a regresar dejando prácticamente toda una vida otra vez por acá, porque ya los que estamos acá pues de alguna forma ya nos hemos adaptado al medio, tenemos trabajos, entonces retornar es como que nos gustaría tener una garantía de que vamos a tener algo estable. A través de esta socialización del Plan Ecuador Saludable, el Ministerio de Salud busca el retorno de especialistas para los diferentes hospitales públicos del país.